Esto es parte del proyecto Tierra con Aroma de Mujer, que impulsa la promotora de comercio en Pérez Celedón y que abarca cuatro comunidades generaleñas. Mujeres de estas zonas podrán colocar sus productos. Los encargados de este proyecto realizaron una gira por estos sectores la semana anterior, junto con otras organizaciones, y salieron satisfechos con los resultados y están esperanzados en un gran éxito. Fue todo un éxito. Contamos con el acompañamiento de muchas instituciones y eso hay que resaltarlo, ¿verdad? Como en este proyecto, que es Tierra con Esencia de Mujer, en el cual habíamos comentado anteriormente, abarca cuatro comunidades, Cedral, la de Pueblo Nuevo de Cajón, después todo lo que es el Corredor Biológico de Alexander Scott y San Antonio, la amistad, donde está COPEASA. La verdad es que tuvimos una participación interinstitucional muy buena y eso pues anima más y nos pone muy contentos porque vemos cómo la institucionalidad también se une al proceso. Serán 104 mujeres quienes podrán colocar sus productos, una gran variedad de trabajos en los que realizan y que ahora tendrán un apoyo importante. Estamos ya con un grupo de 104 mujeres, ¿verdad? Que son las que van a trabajar el proyecto y ahorita vamos a hacer un trabajo muy minucioso con el MAC y con el IMAS para empezar a mapear a las señoras. Ya tenemos toda la información, pero ahorita lo que sigue es también definir la cartera de productos con que vamos a salir. Estos productos tendrán un destino en Canadá. En estos días se llegó a un acuerdo para que el mercado de ese país abra las puertas a los productos de estas mujeres. Dichosamente esta semana ya se oficializó que el mercado canadiense va a ser el mercado, digámoslo así, el madrino, el padrino de este proyecto. Entonces estamos muy contentos porque ya hay estudios dirigidos de demanda de los productos que estamos pensando que son orientados hacia plantas medicinales, superfoods y frutas exóticas. Entonces eso nos alegra demasiado porque digamos que todo se está alineando a la cartera de productos que estamos preparando para ese mercado y para otros mercados, obviamente, ¿verdad? Pero en principio vamos a hablar de que tenemos esa madrina ahí que nos va a hacer un acercamiento más cerca, más de la mano con el mercado, ¿verdad? Porque a veces no es fácil, pero oficializamos esta semana eso y al final ya lo logramos. Esto será un apoyo para estas damas que en su mayoría son cabezas de hogar. Bueno, todas son unas valientas, primero que todo son señoras emprendedoras, todas saben cultivar, cultivar, la mayoría, sí, son jefas de hogar, tienen hijos y muy lindo porque se han incorporado algunas de las estructuras que se está desarrollando. Solo la gente de Amacobas que, ¿verdad? No tiene ninguna estructura exportadora, pero ya viene en proceso. Entonces, digamos que es muy lindo el proyecto porque son mujeres que necesitaban una oportunidad. Ya estaban haciendo cosas, ya estaban sembrando plantas medicinales, ya estaban sembrando frutas exóticas, pero digamos que a un nivel como interno y que todavía su logística todavía tampoco estaba tan clara. Esperan que ese proyecto sea de gran beneficio para toda la zona y puede extenderse a más sectores de la zona sur.